Inició el Festival Internacional de Arte Contemporáneo con más de 40 actividades que contará con presentaciones estelares como The Prayers, The Tiger Lilies y Ayu Ocaquita. La 25ª edición del FIAC gira bajo la temática Disidencias. La programación tanto nacional e internacional está integrada por artistas que desde sus disciplinas encontraron la forma de expresar su inconformidad con las estéticas establecidas en el arte para recrear las nuevas normas culturales. Con artistas provenientes de Francia, Estados Unidos, Japón, Colombia, Reino Unido y México, el FIAC ofrece un abanico de alternativas para visitar. Promete ser una de las mejores ediciones. Recuerda que se realizará hasta el domingo 20 de noviembre. Recuerda consultar la cartelera en la página del Instituto Cultural de León. Para Contrapunto News, Saide Ruiz.